Plantación adentro Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follague Y de la espesura Donde todo viaje Lleva la amargura Es donde se aprende a clamar Es donde se sabe la verdad Camilo Manrique falleció Camilo Manrique falleció Por golpes quedaba el mayor Y fue sepultado Sin una acta Una cruz de palo y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro Cámara Sombras son la gente y nada más Plantación adentro Cámara Camilo Manrique falleció Plantación adentro Cámara Camilo Manrique Camilo Manrique falleció Camilo Manrique falleció Estación adentro Cámara Camilo Manrique Camilo Manrique falleció Plantación adentro Plantación adentro CamiloENT Playación adentro Camila Campino Camilo Manrique falleció Plantación adentro Para hacer justicia y a veras Camilo Manrique falleció La estación adentro, cámara La estación adentro, cámara Camilo falleció La estación adentro, cámara El lugar como tú no bailas La estación adentro, cámara Celebrando pa' lo viejo Para ti na' más La estación adentro, cámara Báilalo con mano Los otros jugos ya verás La estación adentro, cámara Si tú ves como lo mostramos La estación adentro, cámara ¡Oye! La estación adentro, cámara Fuerza multado sin llorar La estación adentro, cámara Una cruz de palo y nada más La estación adentro, cámara Pero bendito justicia le vamos a dar La estación adentro, cámara Aunque al campo tengamos que irlo a buscar La estación adentro, cámara Esta es mi techo Estas son mis paredes Mis pasillos Mi terraza Esta es mi mascota Titán Este es mi patio Mi ducha Y mi área de descanso Este es mi show de por la tarde Y este es mi palo Palo viejo Auténtico como tú Oye, hay que dejar la violencia, mano Y dejar de matarse y todo eso ¿Oyeron? ¿Qué ustedes creen? Unión Unión en Puerto Rico, ¿no? ¿Verdad? Dime Dime Dale, dime Vamos a ver si este verso gime Vamos a ver si después de esta estrofa Te das cuenta que las armas, el secuestro y el crack Están que atrofian, socia Dime Si tu cerebro abandonará la distrofia Y la fila de cadáveres Que nada en la basofia No cazará víveres Desde la calle Boquia Hasta la avenida Universidad Dime ¿Por qué esto no lo bailan las momias? ¿Por qué Bush vive y muere mumia? Dime ¿Por qué siempre gana el que copia? Dime ¿Por qué este puerto es artífice de la tragedia? Cuando es un puerto, príncipe Dime Dime Compa, dime 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 Compa, dime 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 Compa, dime 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 si hay trajuela Dime Dime Canta miénteme Dime Pero dime 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 Si hay trajuela Inconsímile Que me obliguen a hacer de mis colegas humanos Este menos Phile ¿Por qué se cambian los libros por Phile? Y hay milas de zonbis que va aganchilin Dime ¿Por qué para ver el spin del mundo tengo que hacer Phile en el Cine? Porque sobre el brutiracundo Carecemos de driver Pa' deshiervar en lo profundo Porque mejor huele el cine O meternos metiles O embriagarnos con par de rifles Pa' bregar con lo difícil Que a veces vivir es Dime por qué los artistas Andan regalando el imán De sus mimes Dime cuándo el bando del que finge Estará descansando Pa' cambiar sus epitrins por vitiles Y destruir sus ingles ¿Cuándo van a batear Pa' pegarmele a los files Pa' cambiar sus carriles Pa' explotar sus fusiles Dime cuándo vendrán los mantriles Dime por qué el planeta sigue Esprime Que te 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 esprime Dime ¿Qué es lo que dice? Fácil Dime, dime Tocca dime Dime, dime Dime Tocca dígame Dime 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 si el que apela Anda, piénteme Piénteme Pero dime 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 que el que apela Dale, levánteme Levanto corillo Se prenden pompillo Vacían bolsillo Despillo, me guillo Mi yegua encillo ¿Dónde está tu anillo? Quieren martillo Sabes ya que fui yo El tren anda lleno No llevo freno Deseo lo ajeno Es malo que menos Que mi penetreno Con todo lo bueno ¿Qué crees que es veneno? Y en esta tierra de tiraera De roncaera Que la mera Nadie quiere hablar De lo que pasa En la verdadera nueva era ¿Acaso lo desespera? Mera ¿Qué crees que es veneno? Gritan tan duro Y regalan él Por eso es que Hay que seguir poniéndole A la ratonera Queso Por eso Hay que dejar sin cinturón El asiento del pasajero Pa' ver quién termina Ileso En esta centuria ¿Quién se va a guillar Del mal ladrón? El que sea más pocón O el que en silencio Jugando billar Deshace su furia El infinito es inmenso Y un asilo Luce chiquito En pensamiento Levito Con tu verso De lujuria Lucy No hay más silencio No hay más silencio ¿Cuál es esa ciencia? No hay más silencio ¿Cuál es esa ciencia? No hay más silencio ¿Cuál es esa ciencia? No hay más silencio No hay más silencio Dime 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 Tompa Dime 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 Tompa Dime En la telenuria Me explica penumbra Palante con rumba Fuerte luz Me alumbra A mi abuelo Le digo luego Su sangre es de hielo Y el cielo es el suelo Y el sol Es lo que va después del duro Es mi fa Que siento Rodeado por esta novela De Sonia No es mi fa Tú sabes que ya yo te vi Mintiendo con tu mamita Y que sintiendo Que los caceríos Y las favelas No son así Que estén en mi escuela Prende vela En Cudac Con morir Vivir Olofi ¿Dónde está la gente buena Por la que vale la pena vivir? ¿Dónde me escondo Pa' repuclar La viruela? La música Lo empezó a hacerse por chavos Pero bravo Si eso es así De pillo No hay más silencio No hay más silencio ¿Cuál es la ciencia? No hay más silencio No hay más silencio No hay más silencio Carmelo Dime, 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 dime Dime, dime, dime si el capela Pero dime, 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 dime Miénteme Pero dime El Merayana Muchísimas gracias ¡Viva Puerto Rico Libre!